El pasado fin de semana se llevó a cabo en la plazoleta de la Cámara de Comercio de Villa Vicencio el espacio para los mercados campesinos productores rurales del Meta, donde se pudo encontrar fruta, verduras, artesanías y todo tipo de producto típico de los diferentes municipios del Meta. Este es uno de los mercados campesinos que realizamos a lo largo del año, en total son 24 mercados campesinos en los que como Cámara de Comercio apoyamos la pequeña producción, los pequeños productores de todos los municipios de nuestro departamento, es un proceso que se inició ya hace algunos meses, que lo que se busca es consolidar, apoyar esta pequeña producción, traer a estos campesinos a nuestra ciudad, para que sean ellos quienes directamente desde su producción traigan su mercado a nuestras casas, a nuestra comunidad villavicense, trayendo todas las cosas naturales y por supuesto realmente orgánico. Esta fue la mejor oportunidad para que los pequeños productores de algunos municipios, apartados de la capital del Meta, pudieran acceder directamente al consumidor, con los mejores precios del mercado como opción de compra, y en un lugar totalmente acreditado y avalado por la Cámara de Comercio. Lo que estamos llevando a cabo en este momento es que a través de las asociaciones campesinas y de pequeños productores en cada uno de sus municipios, se han contactado directamente con la organización, entre los que se cuentan además de la Cámara de Comercio, la Secretaría de Agricultura del municipio y del departamento, la Universidad de Los Llanos, CorpoICA y la Secretaría de Ambiente. En algunos casos lo que hemos hecho es invitar a los campesinos directamente a las instalaciones de la Cámara de Comercio de Villavicencio, darles algunas de las inducciones y darles a conocer acerca del proceso que venimos adelantando, dado que estas expo y estos mercados campesinos se pretende día a día formalizarlo, estructurarlo cada vez mejor. Este proyecto se realiza una vez al mes en Villavicencio, con el acompañamiento de la Cámara de Comercio. Reúne a productores directos de municipios aledaños a Villavicencio, que se encuentran como integrantes de diferentes organizaciones, como Red de Mujeres del Meta, Meta con Mirada de Mujer y otros más. Muy, muy bueno, muy bueno porque nosotros no teníamos oportunidades, sino solamente en festivales, pero pagábamos un espacio siempre costoso para decidir nuestras artesanías. Hoy nos dan la oportunidad, gracias a Red de Mujeres y a la organización, que nos dan la oportunidad de venir a decidir acá, para darnos a conocer mejor. No hay mejor vitrina para los productores directos, que se encuentran lejos de la capital, que poder llegar a Villavicencio en una buena plaza.